Vamos con el problema 42. En el problema 42 nos dan un sistema de ecuaciones, la primera ecuación es x menos 4 igual a z, la segunda ecuación es y menos x igual a 8 y la tercera ecuación es 8 menos z igual a t, 8 menos z igual a t y lo que nos piden es determinar el valor de z, ¿Cuál es el valor de z? Muy bien, las opciones de información son las siguientes, el enunciado 1 es que x es igual a 7, x es igual a 7. Bueno si sabemos que x es igual a 7 podemos sustituir en la primera ecuación y nos quedaría que 7 menos 4 o sea 3 es igual a z, entonces con el inciso 1 podemos determinar el valor de z así solito, ¿vale? Entonces bueno, incluso encontré el valor de z, no tenía que hacerlo, pero bueno ya lo hice, ni modo lo hice en automático y el inciso 2, el inciso 2 lo que dice es que t es igual a 5, t es igual a 5, la t aparece por acá, entonces conociendo el valor de t aquí tendríamos 8 menos z igual a 5 y de ahí podemos despejar z, ¿vale? Entonces el inciso 2 también sirve por sí mismo para determinar el valor de z y por lo tanto la respuesta es d, cualquiera de los dos incisos por sí mismo sirve para responder el problema. Vamos ahora, vamos ahora con el 43 que voy a hacer en color naranja, el 43 nos pregunta si x es igual a 5, ¿x es igual a 5? ¿x es igual a 5? Ok, como información en el inciso 1 tenemos que x es mayor o igual que 5, x es mayor o igual que 5, esta información por sí misma no nos permite determinar si x es 5, por ejemplo, x podría ser 8 o 23 o bueno puede ser 5, pero por sí misma no nos permite determinar, ¿vale? Entonces vamos al 2, en el 2 nos ponen x es menor o igual que 5, ah pues con esta ya la hicimos ¿verdad? Bueno, por sí misma no, otra vez nada más esta información no nos permite decidir si x es 5, porque x podría ser 3 o menos 21 o 5, entonces con esta no se puede, pero si juntamos las dos, x tiene que ser mayor o igual que 5 y menor o igual que 5, entonces x queda atrapado ¿verdad? a fuerza tiene que ser 5, entonces por sí mismas no funcionan, pero si juntamos las dos si podemos responder esta pregunta, entonces tendríamos que la respuesta es sí. Muy bien, vamos ahora con el 44 que voy a hacer en color verde, hace mucho que no utilizo este, este color verde que está bien padre, en el 44 tenemos que hacer una tabla con información, la voy a poner por aquí ¿va? Entonces tenemos esta tabla, está un poquito grande, y aquí arriba tenemos algunas letras R, R, S, T, I, U y aquí también R, S, T, I, U, ¿quién sabe de qué se trate? Ahorita lo leemos, además aquí nos ponen un 0, una Y, una X, un 62 ¿ok? y 0, 56, y 0, 56, 56 y por acá 75, luego aquí nos ponen x, 56, 56, 0 y 69 y finalmente aquí abajo nos ponen 62, 62, 62, 75, 69, 69 y 0. Muy bien, tenemos esa tabla de ahí, voy a leer el problema, nos dice, la tabla, esta tabla de aquí, nos muestra la distancia en kilómetros por la ruta más directa entre cualesquiera dos ciudades R, S, T, U, por ejemplo, la distancia entre la ciudad R, R y la ciudad U es 62 kilómetros, entonces R con U es 62, R con U es 62, muy bien, eso tiene sentido, T con T es 0, claro, una ciudad consigo misma está a distancia 0, va. Entonces lo que nos preguntan es ¿cuál es el valor de x? ¿cuál es el valor de x? Entonces queremos determinar este valor de acá o bien este valor de acá, bueno que son el mismo ¿verdad? es la distancia de R a T, va, entonces las opciones que tenemos son 1, 1, por la ruta más directa la distancia entre S y T es el doble de la distancia entre S y R, entonces ST es el doble de la distancia SR. Vamos a ver esto que nos dice con respecto a la tabla, a ver ST es 56, 56 y 56 es igual al doble de SR, SR, o bien RS, o sea es igual a 2 veces Y, entonces esto nos da una ecuación en Y ¿verdad? De hecho nos dice que Y es igual a 28, dividiendo entre 2, pero esto no nos dice nada acerca de X, entonces esta información por sí misma, pues no, no tiene nada de sentido con respecto a X. Y en el 2 nos dice que por la ruta más directa la distancia entre T y U, T y U es igual a 1.5 veces la distancia entre R y T, la distancia entre R y T. Muy bien, vamos a leer la tabla para ver que nos dice eso, la distancia entre T y U, o sea 69, 69 es igual a 1.5 veces la distancia de R a T, ah eso justo es X, es 1.5X, entonces esta de acá sí nos va a permitir determinar el valor de X, no lo voy a hacer porque los números ya se pusieron feos y no necesitamos hacerlo, solo nos basta con saber que esta de aquí es suficiente. Entonces la respuesta sería B, B, eso quiere decir el inciso 2 es suficiente, pero el 1 no. Muy bien, vamos ahora al problema 45 que voy a hacer, pues digamos en este color rojo, problema 45 y dice lo siguiente, dice ¿cuál es el valor del entero de dos dígitos X? Entonces tenemos un entero de dos dígitos, dígitos que se llama X. Vamos a ponerle a X que está formado por los dígitos A y B, ¿sale? Aquí A y B son dígitos. Bueno, entonces la información 1 nos dice que la suma de los dígitos es 3, nos dice que A más B es igual a 3, eso no nos dice gran cosa ¿verdad? hay varias posibilidades todavía, no podemos determinar X con precisión. Por ejemplo, X podría ser 21 o 12 o 30, creo que son todas las posibilidades que hay. Pero bueno, todavía no podemos determinar X con esta información. Vamos al inciso 2. El inciso 2 nos dice que X es divisible entre 3. X es divisible, divisible entre 3. Bueno, pues aquí el truco es que un número es divisible entre 3, cuando la suma de sus dígitos es divisible entre 3. Entonces los de arriba funcionan, pero hay muchos más múltiplos de 3 ¿verdad? Aquí abajo también funcionaría 48 o 60 o 33. Cualquier múltiplo de 3 ¿vale? Que sea de 2 dígitos. Bueno, a ver, la información 1 no es suficiente y la información 2 tampoco, o sea, juntando las dos no tenemos mucho más, porque otra vez caemos en estos casos. Entonces incluso juntando la información 1 y la información 2, no podemos deducir el valor de X, y por lo tanto aquí la respuesta sería E. La respuesta es E ¿vale? La respuesta es E. Este truco es muy útil, que un número sea divisible entre 3, cuando la suma de sus dígitos es divisible entre 3. Pero bueno, ahorita no sirvió para determinar X. Bueno, vamos finalmente al problema 46. El problema 46 que dice lo siguiente. Nos preguntan ¿cuál es el dígito de las décimas en la representación de un cierto número? Ok, entonces el dígito de las décimas, el número es algo, 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 punto, y nos interesa este dígito de acá. Voy a ponerle un triangulito, algo, algo, algo. Entonces nos preguntan por este dígito de aquí. Va. En el enunciado 1, la información que nos dan, es que el número es menor que 1 tercio. Bueno, déjame ponerle X. Entonces X es menor que 1 tercio. Y 1 tercio es pues 0, punto 3, 3, 3, ta, ta, ta. Bueno. Y en el inciso 2, nos dicen que X es mayor que 1 cuarto. X es mayor que 1 cuarto. Y esto es 0, 25. Va. Entonces, esta información por sí misma, pues no nos permite determinar esto ¿verdad? El número podría ser 0, 1, o 0, 2, o 0, 3. Hasta ahorita no podemos determinar el valor de triángulo. Con la información del inciso 2 tampoco. Si X le gana a 1 cuarto, entonces pues el número podría ser pues 0, 7, o 0, 8, o 1, 45. Entonces pues no sabemos nada de este dígito. Bueno, de este dígito triangulito. Y si combinamos las dos ¿qué sucede? Si combinamos esta con esta, ¿sigue habiendo ambigüedad? Creo que sí ¿verdad? O sea, a lo mejor hay números que cumplen las dos cosas, pero tienen... tienen dígitos aquí en las décimas distintos. Por ejemplo, el 0, 32 es menor que 1 tercio y es mayor que 1 cuarto, pero aquí triangulito sería 3. y el 0, 26 también es mayor que 1 cuarto y menor que 1 tercio, 0, 26. Pero aquí el triangulito sería 2. Entonces pues no, no, o sea ni siquiera juntando la información en los dos enunciados, podemos determinar el valor de triangulito. Y entonces aquí la respuesta también sería E, la respuesta es E, y eso quiere decir que ni siquiera juntando la información de 1 y 2, podemos responder la pregunta que nos hacen.